¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio, en este caso, de progresiones aritméticas que me ha pedido Ed Trejo en Youtube, ¿vale? Tiene que ver con progresiones aritméticas, pero al final me termina quedando una ecuación, así que os planteamos. Dice 3 términos de una progresión aritmética suman 27. Bueno, os recuerdo que una progresión aritmética es aquella que tiene este término general, que no nos va a hacer falta en este caso, ¿vale? Pero sobre todo es aquella en la que para pasar de un miembro a otro de la progresión hay que ir sumando o restando el mismo número, o 2, normalmente ese número se llama diferencia, ¿vale? Os pongo un ejemplito, por ejemplo, 1, 4, 7, 10... Es una progresión aritmética porque todo el rato estamos sumándole 3. ¿Lo veis? Vale. En este caso es una progresión aritmética del cual desconocemos tanto el primer término como la diferencia. Entonces lo único que sabemos es que el segundo término es el primero más la diferencia, y el tercero es el segundo más la diferencia. Y utilizando eso podremos plantear la primera ecuación. ¿Cuál será el primer término? El primer término será igual a 1. ¿Vale? Y el segundo. Este es fácil, ¿eh? El primer término. El segundo será el primero más la diferencia. Primero más la diferencia. Y el tercero será el segundo más la diferencia. Espero que esto lo entendáis bien, ¿vale? ¿Qué ocurre con el segundo? Que el segundo a su vez es esto. Bueno, pues vamos a sustituir eso aquí. Y nos quedará que a 1 más d, ese sería el segundo término, más la diferencia es el tercero. Y como no podía ser de otra manera, me queda que el tercero es el primero más dos veces la diferencia. ¿Lo veis? Vale. Pues utilizando esto, podemos plantear las ecuaciones que nos piden. Y nos piden que los tres sumen 27. Eso significa que el primero más el segundo más el tercero sumará 27. Y a su vez me dice que la suma de sus cuadrados es 511 partido entre 2. Es decir, que el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado será igual a 511 partido entre 2. No es el cuadrado de su suma, no, la suma de sus cuadrados, ¿vale? Si fuera el cuadrado de su suma sería esto. Esto es el cuadrado de su suma. ¿Vale? Que con estas cosillas a veces os liáis. Como ya tenemos claro lo que es A1, lo que es A2 y lo que es A3, en relación todos a A1 y a la diferencia, planteamos la primera ecuación. Que sería A1, lo desconocemos, más A2, que es A1 más la diferencia. Más A3, que es A1 más dos veces la diferencia. Uy, qué diferencia me ha quedado. Vale. A1 más dos veces la diferencia. Es que mis A y mis D se confunden un poquito, ¿vale? Perdonad. Todo eso igual a 27. Esto es muy sencillo porque A1 más A1 más A1, lo voy a poner aquí, es 3A1. D más 2D es 3D. Y todo eso es igual a 27, ¿de acuerdo? Pues todo esto lo borro para que me quede allí la ecuacióncita sencillita. Ahora, como todos son divisibles entre 3, me quedará A1 más D igual a 9. He dividido todo entre 3 y esta ecuación será muy importante porque será la primera ecuación de mi sistema de ecuaciones. Vamos con este de aquí que es un poquito más complicado. A1 al cuadrado, A1 al cuadrado, más A2 al cuadrado, que será eso, elevado al cuadrado, más A3 al cuadrado, que es esto de aquí, y todo eso es 511 partido entre 2. Aquí nos queda el cuadrado de una suma y aquí nos queda el cuadrado de una suma, que es una identidad notable. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Espero que lo recordéis. Y nos quedará cuadrado del primero más cuadrado del segundo más dos por el primero y por el segundo. 2A1D más, y ahora vamos con el cuadrado de esta suma. Cuadrado del primero de nuevo, más cuadrado del segundo. Lo hago aparte porque os confundís. El cuadrado del segundo sería esto, que es lo mismo que multiplicarlo por sí mismo. ¿Vale? El cuadrado de 2 es 4 y el de D es D al cuadrado. De esta manera saldría lo mismo. 2 por 2 es 4 y D por D, D al cuadrado. Cuidado con esto que a veces cometéis este error. Por favor, ponéis 2D al cuadrado. Solo eleváis al cuadrado la D y hay que elevar al cuadrado también el numerito. Sería 4. Más, y esto sería 2, lo voy a poner aparte. 2 por el primero y por el segundo. 2 por 2 sería 4 y A1D, A1D. Todo eso igual a 511 partido entre 2. Una ecuación muy larga pero no os asustéis. Ahora sumamos términos semejantes. ¿Vale? A1, A1 al cuadrado y A1 al cuadrado. Una A1 al cuadrado más una A1 al cuadrado más una A1 al cuadrado. No me he vuelto loco. Una patata más una patata más una patata son 3 patatas. Eso será 3A1 al cuadrado. Ahora vamos con la D. D al cuadrado más 4D al cuadrado. Una D al cuadrado más 4D al cuadrado. 5D al cuadrado. Y luego llegamos a 2A1D más 4A1D. Como son monomios semejantes se pueden sumar. Y 2A1D más 4A1D, 6A1D. Todo ello, 511 partido entre 2. Me van quedando cosas más sencillitas. Este 2 me está estorbando aquí un poquito. Está dividiendo a todo este término, a todo este miembro de la ecuación. Como está dividiendo a todo, lo puedo pasar al otro lado multiplicando. Y al pasarlo multiplicando, multiplicará a todos estos numeritos de aquí. De esa manera conseguiremos quitar el 2. Y nos quedará 6A1 al cuadrado, más 10D2 al cuadrado, más 12A1D. Todo ello igual a 511. Y esta sería mi segunda ecuación. Y con esta ecuación y esta ecuación, tengo un sistema de ecuaciones no lineales, que tendremos que hacer normalmente por sustitución. Y ahora voy a barrar la pizarra para conseguir obtener, para que me quede todo más limpito. Apunto mis ecuaciones. 3A1 más D igual a 9, y luego 6A1 al cuadrado, más 10D al cuadrado, más 12A1D, igual a 511. Con estas dos ecuaciones haremos el ejercicio. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. La forma más fácil. E intentar despejar de una ecuación una incógnita que nos quede lo más simple posible. Si intento despejar de aquí A1 o D, me va a quedar una expresión muy compleja, pero de aquí de la primera puedo despejar fácilmente. ¿Cuál despejo? Da igual, no tengo ningún problema. Ahora vamos a despejar de 9 menos A1. Y esa D la vamos a sustituir aquí, y la vamos a sustituir aquí. Y nos quedará 6A1 al cuadrado, más 10 por D al cuadrado, que es eso, más 12 por A1 por D, que es eso. Todo eso igual a 511. Y si os fijáis, tenemos una ecuación en la que solo hay una incógnita. Nos va a costar un poquito desarrollarlo, pero es una ecuación de segundo grado seguramente, con lo cual será muy sencillo. Para no trabajar con A1, vamos a empezar a cambiar todas las A1 por X, ¿vale? Normalmente aquí se pone que se hace un cambio de variable, X igual a A1, y así nos quedan X, que estamos más acostumbrados a trabajar con ellas. 6X cuadrado más 10 por el cuadrado de esta resta. El cuadrado de una resta es cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, X al cuadrado, menos 2 por el primero y por el segundo. 2 por 9 es 18, 18 por X, 18X. Recordad que A1 es X todo el rato, ¿vale? Más, todo ello, cerramos paréntesis. 12 A1, 12, ¿qué? 12X, ¿verdad? Os habéis dado cuenta. 12X multiplicado por 9 menos X igual a 511. No me he confundido, no. Este 10 multiplica a todo, propiedad distributiva, ¿vale? 10 por 81, 810. 10 por X al cuadrado, 10X cuadrado. 10 por 18, 180X. Más, 12X por 9, 9 por 2 es 18, y 9 por 1 es 9, y 1 es 10. Y 12X por X, menos 12X al cuadrado. 12 por 9, 9 por 2 es 18, 9 por 1 es 9 y 1 es 10. Vale. Ahora vamos a operar monomios semejantes. Los X al cuadrado, los operamos. 10X cuadrado y 6X cuadrado, 16X cuadrado. Menos 12X cuadrado, 4X al cuadrado. Menos 180 más 108. Eso será menos 72. Menos 72X. Y ahora tenemos 810 y este 511. Este 511 está sumando en este lado de la ecuación y lo pasaríamos al otro lado restando. Y nos quedaría 810 menos 511. Del 1 al 9, del 1 al 10 va al 9, me llevo 1. Aquí hay otro 9, me llevo 1. Estos son 2. 299. Más 299 igual a 0. Ecuación de segundo grado, de la que obtendremos dos valores. ¿De acuerdo? O ninguno. Espero que esto tenga solución. Como no tenga solución, la hemos liado. Estrejo. ecuación de segundo grado. X igual a menos B, sería menos menos 72, más menos, raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4 por la A, que es 4, por la C, que son 299, partido entre 2A. 2 por 4. Voy despacito porque estamos, se supone que en segundo o en tercero de la ESO. Y ahora pego un brinco y cojo la calculadora, ¿vale? No os vayáis. Calculadora, que siempre se me olvida. Y empezamos. 72, 72 por 72. Estos son 5184. 5184. Menos, es menos. Si hubiera aquí un menos, por ejemplo, sería menos por menos, más. Y ahora es 4 por 4, por 299. 4.784. Y 2 por 4, 8. Continuamos. 72, más menos, raíz cuadrada. 5.164 menos 4.764. ¿Me va a dar 400? ¿Qué suerte voy a tener? 5184. Menos 4, 7, 8, 4. Nos da 400. Partido entre 8. La raíz de 400 es exacta. Y la 20, 72. Y ahora tenemos dos soluciones. Quitad los lados de aquí. Cuando sume y cuando reste. 72 más 20 son 92. 92 entre 8, lo que dé. Y 72 menos 20 son 52. 52 entre 8, lo que dé. ¿De acuerdo? Lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho perfecto. ¿Vale? Y tenemos dos posibles soluciones de A1. A1 sería igual a 92 octavos. ¿Podría simplificarlo? Sí. Dividiendo arriba y abajo entre el mismo número. 92 se puede dividir entre 2 y me da 46. Serían 46 cuartos. Y entre 2, 23 medios. Así que, el primero, 23 medios. Solucioncita. Y este son 52 entre 8. Bueno, si divido entre 4, arriba y abajo, me queda 13. Y 8 entre 4, que me quedan 2. 13 medios. Otra solución, 13 medios. ¿Qué ocurre? Que tenemos hecho el primer término, A1. Pero necesitamos saber los demás. Para eso necesitamos conocer la diferencia. Pero la diferencia es fácil, porque la diferencia es 9 menos A1. Así que, la diferencia será igual a 9 menos 23 medios. Ahora lo hacemos por ahí aparte, ¿vale? Y en este caso, la diferencia sería 9 menos 13 medios. ¿De acuerdo? Fácil. Casi, casi, casi hemos terminado el ejercicio. Vamos a intentar borrar cosas que me estén agobiando un poco. Por ejemplo, toda la ecuación de segundo grado ya está terminada. Borramos. Nos queda muy poquito. Y empezamos. 9 menos 23 medios. Mínimo común múltiplo, 2. 2 entre 1, 2. 2 por 9, 18. Estoy pasando a común denominador. 2 entre 2, 1. 1 por 23, 23. Esto me quedaría menos 5 medios. Esta sería mi diferencia. Con esta de aquí, parecido. 2. Pasamos a común denominador. 2 entre 1 es 2. 2 por 9 son 18. Y 2 entre 2 es 1. 1 por 13, 13. Y nos queda 5 medios la diferencia. En ese caso, ¿cuáles serán los términos de la hipergresión a la edimética? El primero será 23 medios. El segundo será 23 medios menos 5 medios. 23 medios menos 5 medios, si yo le resto 5 medios, me quedará 18 medios. Espero que lo entendáis. Lo hacemos despacito, al menos los primeros. 18 medios, que además es 9. ¿A que sí? Perfecto. Lo vamos a dejar así y luego lo simplificamos. Le restamos 5 medios. Y nos queda 18 medios menos 5 medios, 13 medios. La suma de los tres términos es exactamente 27 si lo hacéis. Teniendo en cuenta que 18 entre 2 es 9. 23 medios más 13 medios son 36 medios, que son 18. Y 18 más 9, 27. Y si tenéis la suma de sus cuadrados, os tiene que dar 511 medios. ¿De acuerdo? En este caso, el ejercicio parece diferente. La solución parece diferente, pero en el fondo es la misma. Tendríamos 13 medios el primero. Y si le sumo 5 medios, nos queda 13 medios más 5 medios, 18 medios. Y si le sumo a este 5 medios, 18 medios más 5 medios, 23 medios. Fijaros que me salen los mismos números, pero cambiados de orden. Me pregunta que tres términos suman 27, etc. ¿Cuáles son esos tres términos? Este y este y este. No tenéis por qué darlos en orden. ¿De acuerdo? Pero esta sería una solución y esta sería otra. Y lo bonito, bonito, bonito será que cogieras el 18 medios y lo convertieras en un 9. Y con esto, habríamos acabado el ejercicio. Espero que lo hayáis entendido. No tiene mucho que ver, en el fondo, con provisiones aritméticas. Solo tenéis que conocer de las provisiones aritméticas esto de aquí. Lo demás es un sistema de ecuaciones no lineal, que a veces os complica mucho. ¿Vale? Como siempre chicos, practicad y practicad. Y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. ¡Hasta luego! ¡Chao! 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 ¡Chao!